Normalistas continuaron este día con su escalada de movilizaciones en la capital del estado como una acción para presionar a las autoridades estatales y que autoricen la contratación automática de recién egresados. Normalistas continúan realizando protestas para exigir la contratación automática de los egresados de las 11 escuelas normales de la entidad. Este día instalaron un plantón frente al edificio de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la calle de Armenta y López y en Guerrero. Señalaron que desde 2016 no se ha contratado a la totalidad de los egresados quienes exigen una plaza sin que tengan que realizar los procedimientos establecidos por las autoridades educativas federales que determinan los espacios. Señalaron que sus acciones serán por tiempo indefinido hasta que logren una solución satisfactoria sin descartar cualquier tipo de protesta mientras tienen atención. Desde la semana pasada llevaron a cabo las protestas en diversos puntos de la ciudad incluyendo un bloqueo a los cruceros de la zona norte, además del entronque a la autopista Oaxaca-Cuacrupalant de donde fueron desalojados el viernes pasado por un grupo de choque. Ante la falta de respuestas satisfactorias también se apoderaron del edificio de cristal de la sección 22 en Santa Lucía del Camino, así como del Hotel del Magisterio en el barrio del Exmarquesado. Sus acciones dependerán de las respuestas que tengan a un pliego de demandas que entregaron a la autoridad estatal a la espera de que logren avances satisfactorios a todas las demandas que están solicitando.